El Colegio Médico de Antioquia hace un llamado a las autoridades de salud que tienen a su cargo el proceso de vacunación con el fin de revisar todas y cada una de las instituciones de primera línea que tienen servicio de unidad de cuidado intensivo porque hemos recibido la queja de algunos profesionales de salud de que existen instituciones con servicio de UCI cuyos profesionales de salud desde médicos especialistas hasta auxiliares de enfermería y demás personal que no se encuentran en las listas de vacunación. Por eso queremos solicitar una revisión detallada para resolver este problema que nos parece de suma gravedad.